La corredora Citlaly, Cristian Moscote, tuvo una destacada actuación en el Maratón de Sevilla 2023, donde registró la marca para los Juegos Olímpicos, París 2024, con un tiempo de 2.24.53, finalizando en el cuarto lugar de la competencia, la tapatía cumplió el requisito 2.26.50 que establece la World Athletics, lo que la convierte en la primera atleta mexicana en registrar la marca mínima y encaminarse a los Olímpicos de París 2024. Deportes RTQ.